El dinero me lleve, las putas a mí me lleven, los envidiosos a mí me lleven, háblame en mí, las balas a ti te llueven, te llueve el dinero a mí me lleve, las putas a mí me lleven, los envidiosos a mí me lleven, háblame en la isla, las balas a ti te lleven, yeah, yeah. Yo dije que sin progreso ni va a ser estentoso, que no me iba a comprar un carro en lujazo, pero si yo no gozo lo que yo trabajo, de que me sirve a mí ser poderoso, me lo merezco, fama, poder y respeto, yo, me lo merezco, fama, poder y respeto. Pa' mi hija bonita que es mi princesa, yo quiero fama, salud y riqueza, mi abuelo que me crió, sacarlo de la pobreza, y una moña pa' la doña, pa' mi mujer una moña, la moña pa' su mamá y a su papá, le tengo otra moña, oh. Las putas a mí me lleven, los envidiosos a mí me lleven, háblame en línea, las balas a ti te lleven, te llueven, el dinero a mí me lleven, yeah. Las putas a mí me lleven, los envidiosos a mí me lleven, háblame en la isla, las balas a ti te lleven, yeah, yeah. Si me critican no me desaniman, lo que sea que digan me hace mejor, yo no nací pa' perder, nací para ser campeón, celebro con champaña, con cuatro mujeres en una campaña, celebro con champaña, con cuatro mujeres en una campaña. Con mi dinero se baña, en el tubo rápido se engancha, yo lo compro de esa barrata, saco, saco y nunca se gata. El dinero me llueve, la mujer me llueve, los parias a mí me llueve, a mí todo me llueve. Me culo que en un putero, de mujeres tengo un aguacero, una tormenta de dinero, porque en la cuesta tengo un par de ceros, mi flow es aparte, lo digo a los foques que yo soy de Marte, matarlo pa' mí es un arte, yo si te re de me lo dijo Duarte, el dinero me llueve. Las putas a mí me llueven, los envidiosos a mí me llueven, háblame en la isla, pala a ti te llueve, te llueve. El dinero a mí me llueve, las putas a mí me llueven, los envidiosos a mí me llueven, háblame en la isla, pala a ti te llueve. Mad Bunny, baby, el conejo malo, dime los poetas. Oye, dímelo a lo fucker, bam bam production, hear this music, PR, RD, la combinación my hue putas desde los siglos, de los siglos, amen. Gracias por ver el video.